Is this the real life, is this just fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Por años se dice que es uno de los platos que solamente al mencionarlo se nos hace agua a la boca. En la base es el flambeado. En la candela, la carne y eso le da un sabor riquísimo. Pero según datos informativos del origen del lomo saltado o salteado, su creación tendría procedencia oriental. Claro que con el paso del tiempo nuestros creativos cocineros le agregaron su toque peruano. Bueno, el saltado es una técnica que traen los chinos. En esta combinación seguramente un picante de carne, le empiezan a meter más fuego, le empiezan a poner sillado, en vez de las papas hervidas las fríguen. Eso que no se sabe si es chino o es peruano, se convierte en peruano y toma por nombre el lomo saltado. Ahora que se acerca a las fiestas patrias, el lomo saltado también quiere independizarse. En la primera cuadra de la avenida del ejército está Maveri, un lugar donde preparan el lomo saltado que no lo acompaña con arroz. ¿Es saltado o salteado? Lomo saltado. ¿Qué lomo te gusta, el argentino o el peruano? Bueno, yo me quedo con el lomo argentino. ¿Te gusta el lomo argentino? Que es jugoso. Ah, por lo que es jugoso. Así es. Está riquísima. También sé a qué le falta, una porrecita de arroz y ya está buena. Y una lopita de vino o una chela, ¿no?, para festejar el 28 de julio. Ok, Gustavo, muchas gracias. Dice que la creación del lomo saltado recibió mucho la influencia de la cultura oriental. ¿Será cierto o no? Pero la cosa que a esta hora, casi al mediodía, un buen lomo. Ahí bien. ¿Es verdad que a Carlos Chico les gusta tu lomo saltado porque al final le das tu culantro? Nadie se ha quejado, al menos. ¿De tu culantro no sé qué? ¿A ti te gusta el lomo? Me encanta. Ya, vas a probar el mío entonces. Ok, vamos a probar tu lomo. Suavecita y combina especialmente con el... Con el chaufón. Muy bueno, la mano del chino, ¿ah? Sí, sí, acá esa es la comida del restaurante mandarín, ¿no?, donde todos se van contentos. En la avenida La Paz, en la cuadra 10, se encuentra H. Un lugar donde preparan comida japonesa, pero le ha metido el toque del lomo saltado. ¿Quién es el creador? Hayimi. Me da un gusto verte, siempre te veo como en los lomos. Chicas, ¿qué tal el lomo de Hayimi? Justo lo estamos probando. Justo lo estamos probando, está buenísimo. ¿Es rico? Sí, claro. ¿Y a ti qué te parece cómo preparar el lomo saltado a Hayimi? Espectacular. La verdad que es un buen manjara, lo recomiendo. Hayimi, qué buen lomo tienes, ¿ah? Ahora tú tienes que probar mi lomo, pues. ¿Quieres que lo pregué? Claro. Vamos a fondo, ve. O sea, a la cocina, a la cocina, vamos. Estamos acostumbrados a comer con arroz y papa, ¿no? Correcto. Entonces, al mío no le ponemos papa, pero sí, digamos, pues vienen las verduritas orientales, como te decía. Ella usó mi cabeza como un cremol. A mí me gusta cómo tus chicos, cada vez que tú estás hablando, te miran así con cariño, con respeto. ¿Será porque tienes un buen lomo? Bueno, ¿tú qué crees? ¿De los dos chicos tienes un buen lomo? Sí, sí. ¿Lo probaste? Se deja comer, se deja comer. ¿Es suavecito o duro? Durito, durito. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Y yo uso mi cabeza como un cremol. Con juguito o sin juguito, el lomo siempre será bien rico y a esta hora no caería nada mal. Buen apetito. No creerías las cosas que he hecho por ella cobardemente.